Chile es el segundo país de Latinoamérica con mayor comercio electrónico, el cual incluye un importante volumen de compra en el exterior. Como se ha observado en días recientes, la situación en la cual se encuentra nuestro país generó un fuerte alza en el precio del dólar, lo cual encarecerá los precios de los productos importados. En este sentido, los consumidores que opten por realizar compras electrónicas en moneda extranjera en retailers internacionales y que paguen mediante tarjeta de crédito en dólares, deben tener en consideración que es probable que el tipo de cambio del día de pago sea distinto al tipo de cambio del momento en el que usted realizó la compra. Por lo tanto, en el caso que éste aumente su valor, es decir, si es que se aprecia el tipo de cambio, tendrá que desembolsar una mayor cantidad de moneda local por su compra, lo cual debe estimar en su presupuesto de gastos del mes. Por esto, una buena práctica es cotizar en el comercio local, pues ello le entregará seguridad respecto a lo que gastará para cada uno de sus productos.